Estamos trabajando en una información de última hora, acabamos de conocer que dos marineros han fallecido, tres permanecen desaparecidos después de que el rastrero de bandera portuguesa Marnoso haya volcado a 20 millas al norte de la ría de Navia. En Asturias se lo contaremos con más detalles en este telediario. Y por primera vez vemos sentados en una misma mesa a los gobiernos de Ucrania. Y en estos días en los que las procesiones sacan a la calle a fieles y a curiosos, les proponemos un trozo... Pues nos vamos ahora a Asturias para conocer más detalles de este nuevo naufragio de un pesquero en la costa del Principado. Borja Inza, ¿cuál es la última hora? ¿Qué tal? Buenas tardes. Pues sí, se trata del mar Marnoso, de bandera portuguesa, a 20 millas al norte de la ría de Navia. Al parecer había 12 tripulantes, 7 han sido rescatados. Gracias Borja por la última hora. Actualizaremos información en este telediario. Seguimos milicianos prorrusos atacan con bengalas y con... Se trataría del peor incidente desde que empezó la ofensiva militar ucraniana en el este del país. Nosotros estaremos... Momentos de mucha tensión en el este de Ucrania que coinciden con la reunión en Ginebra de los jefes de las diplomacias de Estados Unidos, Rusia, la Unión Europea y Ucrania. Es la primera vez que los cuatro se sientan en la misma mesa. El candidato de CIGO a las elecciones europeas, Ramón Tremosa, asegura que Bruselas acabará interviniendo de alguna forma en la cuestión catalana. Tremosa cree que si el 25 de mayo hay un voto mayoritario a los partidos soberanistas en Cataluña, supondrá un nuevo impulso para celebrar la consulta. Y el Ayuntamiento de Sevilla ha enviado una carta a la Junta de Andalucía acompañada de un informe técnico en el que se concluye que solo dos de las familias... Y el gobierno quiere acelerar la renovación de los aviones oficiales después de la avería que sufrió ayer el avión en el que viajaba el rey y que es la quinta en los últimos meses. Según ha contado el ministro de Defensa, don Juan Carlos, que llegó a tiempo a la final de la Copa, entiende que es más un problema de imagen. Bueno, pues como les decíamos en Cataluña, la operación salida ha empezado hace unos minutos. Sana Grimao está en una de las... Muchas gracias, Ana. Pues además de en Cataluña, hoy es día de operación salida también en la comunidad valenciana de media en todo el país. Los carburantes están hoy ligeramente más caros que hace una semana, pero cuestan un 3% menos que en la Semana Santa del año pasado. A sus 77 años, Bouteflika aspira a un cuarto mandato. Su victoria se da por segura y la principal incógnita es con qué margen ganará esta vez. La otra clave está en la abstención. El desencanto, sobre todo, entre los jóvenes es cada vez mayor. Casi la mitad de las webs de viajes españolas incumplen normas de consumo europeas. Un estudio de Bruselas recoge las dificultades para reclamar y las diferencias entre el precio inicial y el final como algunas de las principales vulneraciones. Y en las costas, estos días de vacaciones, una parte del turismo llega a través de los cruceros. Slats fue el primero. Le siguieron cuatro leones más. Con sus rugidos anunciaban el comienzo de cada película. Emblema de una compañía, la Metro Goldwyn Mayer, creadora de infinidad de momentos cinematográficos. La fábrica de sueños que cumple 90 años. Y ACDC sale al paso de los rumores sobre su desaparición recogidos por la prensa australiana. Los desmienten, aunque confirman, eso sí, la enfermedad de su guitarrista, de Malcolm Young. Nosotros ahora actualizamos la información sobre ese naufragio en Asturias con el que abríamos este telediario. Este es el... Los servicios informativos seguiremos este tema durante toda la jornada. Y ahora de momento hablamos del tiempo que parece que hace bueno y ojalá nos durase. Pero Jacob Petrus, a los que esperan el descanso del fin de semana, ¿qué nos traes? Durante 12 años, entre 1983 y 1995, un fotógrafo fue la sombra de los Ramones. Hasta tal punto que se le conoció...